Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Fabio y sean bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days Today Muy bien, como verán aquí ahora, he levantado esto un piso más Ahora tiene tres pisos Y he puesto un par de cosas nuevas acá abajo No sé si se las alcancé a mostrar en el episodio anterior o no Pero ya terminé esta parte Así es como va a quedar todo esto Solamente miren esto Se ve genial No dejo las antorchas porque la luz llega muy hasta afuera Y vienen zombies, así que no Antorchas no Y aquí tenemos para cerrar, listo Otra cosa que ya les quería decir Ya tenemos HUD, he puesto a poner el HUD Y esta vez lo he puesto en Fahrenheit O sea, en Celsius, ya no en Fahrenheit Para que sea mucho más fácil identificar cuánta temperatura tenemos En este momento 4 grados Eso Muy bien, a ver, primero como estamos de hambre y esas cosas Vamos muy bien Mi idea hoy Como les comenté en el episodio anterior Yo había explorado un poco el mapa Muy bien, como les decía La idea de hoy Es ir hacia el banco que vi en la ciudad Me interesa muchísimo porque pueden haber recetas Pueden haber armas también Voy a dejar de paso esto de aquí quemándose De hecho ahora me estoy volviendo a la casa Porque me acabo de dar cuenta de la hora que es Estamos a día 10 Y ya son las 18 y tanto Así que mejor me devuelvo a la casa Voy a salir a cazar mejor A ver, primero El mapa He explorado esta zona de aquí No hay nada Por aquí tenemos otro airdrop El banco está hacia allá Pero me interesa conseguir más ciudades Así que voy a darme una vuelta hacia allá Voy a ver qué hay Zombie granjero Ven acá Ven acá Usted me interesa muchísimo Usted me interesa muchísimo Porque puede traerme semillas Vamos a ver zombie Mira, como digo Granos de café Y otra asada de hierro Esos granos de café Nos vendrán bien Tomar cafecito de vez en cuando No es nada malo No, le di en el culo A ver, a ver, a ver Dejémoslo que corra un poco Y que se quede quieto Va a morir en algún momento ¿Ese ciervo lo tiene claro? Ah, mira Sí, se murió Ciervo muerto Ciervo muerto Tenemos a una chica zombie Por acá Ven señora zombie Señora zombie Ven acá Venga, muérete una vez Un poco de cinta Y voy a recoger Mi ciervo Esto parece militar Por lo cual Le voy a ver Un montón de minas Por aquí A ver Nos da un reto Ok No, no Señora Bandito Mira, mira Hay uno ahí Hay uno ahí ¿Y este cómo no lo vi? ¿Cómo no me vio de hecho este a mí? Es un poco de noche Yo voy a seguir Yendo para allá Para la ciudad Me voy a arriesgar Hacia lo yolo Yendo entre piedra en piedra No sé Ahí me las Ya me las inventaré yo Llevaré a la ciudad Y nos veremos por allá Ok Estoy en la ciudad Pero me ha pillado la noche aquí Espera Unos cuantos champillones más No está mal Y me subí Este 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 pub Porque sinceramente No iba a quedar más bajo Con los demás zombies Yo cuando sea de día Me iré hacia Cuando sea de día Volveré a bajar E iremos hacia el banco Que si no mal recuerdo Está por esta zona de aquí Si no me equivoco Aquí dejé un punto rojo Porque mate a un lobo Pero Justo vino una horda random Y se me puso en toda la cara Y ya eran las nueve y tanto Bueno, casi las diez Mejor dicho Después vine corriendo Hasta el primer lugar De edificio que vi Así que Nada más Nada más que decirles Voy a esperar a que se haga de día Y se me pase el hipo Tenemos aquí el martillo de orejas Esto sirve también Para lo mismo que el hacha normal Que el hacha de piedra Solamente que esta no puede talar a robles Por eso tenemos un hacha de hierro Esto simplemente es para reparar Construir Y todas esas cosas Y es mucho más rápido Y eficiente Como que ya va siendo hora De tener mejores cosas Por ejemplo La coraza Los guantes La espinillera El abrigo No Porque no hace falta Bueno Se hace falta Cuando tenéis muchas Zonas frías Como las que tengo yo Vamos Anuncia el día Anuncia el día Anuncia el día Anuncia el día Si Vamos allá Cuando es de día La ciudad es mía Que se jodan los zombies Tenemos que entrar a este lugar Miren Mírenlo allá Empiezan a atarle acá a la puerta No hay nadie más Está solo Está solo Vamos a dejarlo que avance Con la apertura de la puerta Sabe que es de día Tiene que empezar a atender No hay nada Que se dan A ver Le doy en toda la cabeza Ahí A ver No, 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 no Zombies, zombies, zombies No, no, no Listo Y nos dan un gorro Por matarlo Mate al zombie Y ganes un gorro Dinero Vamos, vamos, vamos A ver Dame cosas para tomar Dame cosas para tomar En serio Dame cosas para tomar Frascos vacíos Una lata La lata podría servirnos A ver Agua Bien La cerveza La cerveza Me la llevo Mega crush Hidratación Y bienestar ¿Esto me lo puedo llevar? No Me gustaría tener uno de esos cuadros En mi casa Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Se ve interesante Así que le voy a dar esto Miren Me voy a tomar la cerveza Porque no quiero que Me golpeen por aquí Y quedar estuneado Sería horrible Estaría muertísimo En golpe Vamos a ver Ahí, ahí No, 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 no Mira, mira Que casi Casi me quedo ahí Con el árbol Con el auto Tengo toda la puta Se va siguiéndome Vamos Corre un poco Corre un poco No quiero No quiero No quiero No quiero Luego lootear Este zombie Va a ser una maravilla Poder entrar En las cosas útiles La señora gordita Ahí Bueno Algo seguro Problemas de energía No tengo en este momento Vamos a ver Quedan pocos Ya quedan pocos Cada vez menos Que Vamos Que generan de una vez Que persistente Es la señora Guatona Muere de una vez Y te looteo a ti Primero A ver Ya no tengo nada más Por acá A ver Ven otra más En serio Usted no sabe Lo que acaba de pasar aquí Eh Te lo has perdido Te has perdido Toda la fiesta Eh Te partiste toda la fiesta Pequeña No señor Usted no me puede golpear Ahora Yo ya soy el rey De la horda Y nada de lo que digas Podrá decir lo contrario Muy bien Hemos llegado a nuestro destino El banco Hubieron unos contratiempos Pero hemos llegado Y esto de aquí al frente Es como un estacionamiento O algo así Estará bien para cuando Necesite conseguir Partes de autos Ah no Este es el skatepark Vamos a entrar No lo imaginé Cristal blindado No, no, no Que pensabas que son estas gordas Eh Y se va la cresta Lo peor es que va a hacer ruido Lo peor es que el ruido que hace Va a atraer más Muy bien Aquí está toda la fiesta zombie Nos vamos a encargar de ellos Ahora mismo Vamos Muérase de una vez Señor Usted también Muérase de una vez Todos No No me golpes Tú Maldito zombie Que vienes por la espalda Hijo de tu Reliquio Muérase De una vez Ven en esa de allá También Ven en esa de la fiesta Tú Muérase de una vez Todos zombies Como los detesto a todos Los detesto a todos Ustedes Muérase Caerán La furia mata zombies Vamos a ver Que no viene nadie ¿En serio? Vamos Vamos Démosle ahí A ver Muy bien Después de una Pedazo de furia Mata zombies Tenemos esto La caja fuerte Yo voy a darle un poco acá Iré abriéndolos todos Y después los veremos todos ¿Ok? No voy a abrir ninguno Hasta que los tengan listos Bueno gente Ya estamos Terminando de romper La última Y está lista Ahora vamos a ver Qué es lo que tiene Cada una Ok Estas cosas Esperen un minuto ¿Dónde me llevo todo esto? No tengo espacio aquí Ah miren una papa ¡Una papa! ¡Una papa! Listo Papa hecha Vamos a hacer esto de aquí Lo voy a hacer los dos A ver ¿Qué puedo despedazar? ¿O qué puedo quitarme encima? Esto de aquí lo voy a despedazar La pala Es una pala mierda Así que lo voy a despedazar igual Muy bien Ahora sí Nos llevamos esto Sí, dentro de revólver Me voy a llevar esto Y esto lo voy a botar Vamos a ver qué tenemos aquí Partes de revólver No me quedan más cosas No me quedan más cosas Todas estas cosas de aquí Después las puedo llevar Y las... ¡Oh! Es que me da la motosierra Eso es gloria Lo voy a sacar del arco compuesto Esto es una pieza del arco compuesto Esto es una pieza del arco compuesto De hecho Cañón de escopeta No tengo espacio Chisumari Cinta de embalar Me sirve Me sirve La voy a dejar Voy a botar esto Estructuras Por eso que es importante venir Mira, más cosas de acá Es importante venir Mira, alcohol de grano Chao Trozo de tela A la mierda Ya conseguiré más ropa para hacer tiras Y papel Ok, ahora después de esto Tengo que pasar sí o sí El vendedor, eh Esta fue una improvisación Que hice acá Porque no me fiaba de la noche O sea, de... De los zombies aquí random Que aparecen en tu espalda Y miren Por aquí hay más Hay unos cuantos más Yo lo voy a dar ahora mismo Y vemos que más tienen estas cosas Por ofrecernos, eh Veamos que tienes Cañón de revolver Y un montón de cosas más Mira, de hecho voy a hacer... Voy a ir a la casa O sea, voy a ir al vendedor Y volveré Primero voy a abrir todo esto Para ver qué más hay Así después ya lo tengo listo Part receptor de rifle de caza Ok, nivel 12 Pero no paga mucho mejor que esto Vamos a ver Unas cosas muy chetas Esta está muy buena, de hecho Vamos a ver tú Otro de estas cosas El dinero La voy a dejar ahí todo esto Al menos ya sé que hay Pero vamos a quedar muy forrados con todo esto para vender, eh Vamos, rompete de una vez Se rompió Genial Y tiene esta cosa Ok, escucho zombies por aquí Debe ser... Sí, otra puta mini horda Me bajó salud por haber bebido demasiada agua A ver, mapa, mapa, dime dónde está el vendedor Por allá abajo Bueno, vamos a ver un segundo Y estamos de vuelta Bueno, ya me voy a la casa Porque es muy tarde Me hubiera venido muy bien Un esquema de una mini moto Uoooooo Vamos Verá Este de aquí, a ver Lo puedo poner desde acá De Sombrero de vaquero A la mierda ¿Tenemos casco de minero? Sí, miren, ahora tengo luz Upsi Upsi Vamos Tenemos un casco de minero Joder Ahora puedo ir mirando todo cuanto quiero Y alumbrándole la cara a los zombies Mira, ahí, ahí, ahí Mira, zombie Tengo un casco de minero ¿A qué te mola, eh? ¿A qué te mola mucho mi casco, eh? Muerte ya Este casco de minero para la horda Nos va a venir Pero de maravilla, eh? Ay, ay, ay Porque te lo hago con la luz Chup Jajaja ¿En serio no ha muerto? Ya murió Ah, ya murió Nice Pero no tengo espacio para llevarme la carne Bueno, para la carne sí Pero para el resto de las cosas no Vamos, 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 vamos con el vendedor Si todavía tienes la ballesta Quizás hasta te la compro A ver Primero Te vendo esto Te vendo esto Esto también Esto también Esto también Esto también 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 Tenemos 1800 de monedas, eh? Vamos a ver A ver ¿Qué tienes para mí? Martillo Ya tengo uno Mira, ahora tengo la otra Esta de acá no está mal, no está mal Pero Tengo el casco ya A ver ¿Tienes una pata? Una papa Una papa ¿Tienes hop zip? Podría comprártela Para tenerla Tienes una llave inglesa Que me podría ser útil La caja está ahora cerrada Ya, cierra las 10, eso es bueno saberlo Estamos cerca de casa, voy a ir corriendo Ya son las 10 prácticamente Ya saben que la noche es muerta aquí La noche Es muerte Y los cactus también No me gusta nada escuchar eso Cuando estoy de mitad de un páramo ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Estrenamos el super faro! Vamos, 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 vamos A ver, recupera un poco, recupera un poco Y salta, bien Oh, vamos, estamos en la casa Tengo ahora sí, ahora sí puedo, tengo luz A ver, ¿tengo más dinero por aquí o no? Mira, las semillas las voy a dejar ahí guardadas Tengo balas aquí, en serio Balas junto a la comida, eso no es buena idea ¿No le vendí esto? Mira, mira cuánto plato hubiera tenido Voy a comprar todo el otro ¿Y esto cuánto me dan por esto? No te me dan nada, en serio El 69 igual se los vendo Los zapatos se los vendo Esto de aquí también se los vendo Esto no Escoboy tampoco se los voy a vender Mira, tengo un cuarto cuero Y tengo muchísima pila de animales Vamos a hacernos las piezas que nos están faltando De nuestra armadura ahora mismo Cantonear el rifle de caza ¿Puedo repararlo, soltarlo, ensamblar? No, no tengo la receta Ok, ya por lo menos tengo esto Esto me lo voy a poner Los guantes de cuero podría hacérmelos también Ah, pero me faltan las recetas Ah, mijo Entonces no puedo Yo voy viendo estas cosas y no me las puedo hacer sin recetas Oye, tengo todo el cuero que necesito Hazme las bandanas Hazme las botas Los guantes de chatarra Las espinilleras de chatarra Las espinilleras de cuero Botas de cuero Esta podría hacerme uno de estos, eh A ver Pongámonos esto Pongámonos esto Esto es un abrigo Sweet Jack Me lo voy a quitar ahora mismo Ok, Mrs. Penny Ah, acá está Bien, por lo menos estamos ahora cubiertos Tenemos muchas más cosas Protección y todo eso Tenemos guantes de hierro Esto nos va a venir muy bien Para protegernos del tema de que los zombies nos quieran atacar Y nos quieran matar Como ven acá tenemos protección 18%, 12%, 19%, 22% Y tenemos también un para el clima O sea que nos sentimos como que tenemos 4 grados más de lo que hay afuera Y nos mojamos un 15% menos Ok, amigos Hasta aquí el episodio de hoy Eh, bueno, como vieron Fue un gran hallazgo haber podido ir al banco Conseguimos muchas cosas para vender También compramos un par de cosas Nos quedaron unas cosas pendientes por ir a recoger Ya iré yo después cuando se haya de día Y voy off camera Voy, vuelvo y hago todo el camino yo mismo Por ahí También voy a ir yo después al tema de recoger ahí los tés rojos Y empezar a plantar otras cosas como las que vimos por aquí Que ya tenemos, a ver Aquí Como las que ya tenemos aquí para plantar Por ejemplo ya tenemos las semillas de papas Tenemos más, después de champiñón Tenemos café Y aquí tengo yuca Acordé que tenía yuca Y tenemos ya esto de aquí Que es cerveza Y ya vieron que es útil la cerveza También voy a empezar a plantar ya lo que es el maíz Y bueno Ir a talar más árboles Que ya me estoy quedando sin madera Nuestros arbustos, bueno arbustos gigantes ya crecieron Espero que les haya gustado mucho este video Mi nombre es Fabio Y nos estaremos viendo en un próximo episodio Denle un buen like si les ha gustado Suscríbanse al canal para seguir viendo contenido como este Adiós Un buen like Un buen like por este super casco Super casco, super casco Estamos todos chetos